Disfrutando de su pachanga, real pariente de la Hino Mojica, también el amigo Roque Sánchez, aparte de toda su familia, así lo recuerdan, aparte de su llarno, vale, pues acabándoselo, dos, tres, cuatro, cinco, ¡es cambio! ¡Suelta mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Va a estar bueno el evento, así que por ahí nos vamos a estar presentando, ok. En el número uno, viene un toro llamado Viuda Negra, voy a invitar a la estrella de Huachuco, a que pase aquí al centro del ruedo, señores y señores. Viene un toro llamado Peso Pluma, voy a invitar al Mario de Taxco, al viejo, a que le pase aquí al centro del ruedo, señoras y señores, que se haga el aplauso, ¡sí, señor! Vámonos, sigue, así como estamos en la lista, viene un toro llamando el teniente, teniente fantasma. Quiero invitar al amigo Sergio Junior, ahí viene cruzando la puerta grande, lo saluda con el sombrero en alto, como el aplauso de Chilacachapa, que se oiga el aplauso, muchachos, ¡sí, señor! Hoy se van a sacar la espina, hoy se van a echar muchísimas ganas más que ayer, así que bueno, ahí están los implacables de Villa de Campuzano, nos vamos con lo que sigue, se llama el Púfalo. Vámonos, selección guerrerense, y lo monta Amoroso de Sacuapa, ¡vángase, Amoroso! Hoy también no la tiene la fácil. El que sigue se llama el señor Treviño, Rancho La Chabelita, allá de Cuervaca, Morelos, y lo monta Jerry de Campuzano. Vámonos, vámonos, y viene el que sigue, el siguiente ejemplar se llama Piel Roja, de la selección guerrerense, y lo monta el Güero de Nayaride, ¡vángase, Güero! Ahí está mi compadre, Güero Cotorré, Güero Show, Esparta Leishow. Venga, el líder de la Palomilla, los implacables de Fernando Villalobos, Villa de Campuzano, venda representante. Vamos a mandar a traer a las ganaderías, desde Cuervaca, Morelos, un gran placer invitarlos, y bueno, que vengan allá al centro, Rancho La Chabelita, hermanos Martínez, de Cuervaca, Morelos, aquí está, así los cobijamos de la rancho, La Chabelita, bienvenidos, jefasos, bienvenidos. Oye, seguramente a mí se sienten contentos de estar aquí en esta tierra de llena de tradición. Ahí está el jefasos con sus crías, si no, no venían los toros, ¿verdad? Pero ahí está bien. Muy bien, venga, se compara, se trajo toda la banda, muy bien, vámonos. Venga también allá a las selecciones guerrerenses, bien armadas, selección guerrerense, Catalino Olivares. Ahí está el compa Cata, ¿qué te hiciste en el pelo, hermano? Pero bueno, vente para acá. Ahora le doy bien, y bueno, vamos a ver, ahí va, la que se encarga de hacer el quite. Hable, pues, esas gracias. Vamos a decir la oración del jinete. El camino fue largo, pero yo vengo con todas las ganas de trabajar el día de hoy. Hoy mi familia me dio un beso en mi frente y me dijo, vete con cuidado, queremos que nos traigas unas monedas para mitigar el hambre de tu familia, que aquí te va a estar esperando con muchas ganas y con mucho corazón. Solamente te pido la oportunidad de cabalgar en la arena de la vida, vida que tú quieres que vivamos, para cuando llegue el último gran inevitable trepeo, lo lleves allá, hacia donde las praderas son verdes y las aguas limpias y transparentes como cristal, y nos digas, hace el bimbeliente jinete, el boleto de entrada, yo ya lo pagué. ¡Amén, suerte, muchachos! ¡Que viva el genipeo! ¡Que viva el chilagachapa! ¡Que viva el suerte! ¡Que viva el suerte! ¡Viva elmeuco! Vamos a ver, ahí están apoyando los corporales, los amigos encargados, en todo el espacio, nos vamos ahí con la monta, muchachos. Bueno, nos están viendo, vamos a ver, ahí está el trabajo del equipo, que ellos están haciendo, están realizando. No queremos una monta Yo también te amo Pero sí, vamos a aprovechar El espacio que nos da el toro Sabemos, conocemos ahí nuestro trabajo Y podemos hacerlo, ¿sale? Así que por ahí vamos a manejarnos Así, porque después de este toro Vida Negra, viene un toro llamado Peso Pluma Se vaya preparando el baño Baño de Pasco el Viejo, de las grandes figuras En el cariño ranchero Ahí se lleva el segundo toro Pero mientras saludamos Gracias, mencionaba el Calvario A Familia Sandoval, bienvenido Nos vamos ahí con la voz Señores y señores Vida Negra dice que estoy Estrella de Huachuco dice que te voy Soltadores, listos, presos, muchachos La salida de Vida Pasadal ¡Qué horrible, puertadores! Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, sigue Sigue, sigue, sí, señor Cuento a los humanos Compartando No se ve conmigo Y gente que está pegando el brazo Y sigue la monta Sigue la monta Sigue el reparo ¡Ay, señor! Y ahí lo tenemos Con Tomito Prieta, fuerte, abierto Y salen de la jugada El brazo, el brazo, el brazo Todo está dicho No hay nada que hacer Por aquí en el lado Son los brazos No hay nada que hacer Toda vida En el traje de vuestro brazo Ahí está la lunda Que se haga el aplauso Sí, señor Sí, señor Sí, señor El brazo El brazo El brazo Selección de El brazo Andamos allá Para la historia El equipo de reto En el areno Allá El médico Javier Ogrija Con el peco Están Ya Con el colegio Ha preparado Ha preparado Ha preparado El brazo Está buscando Ahora sí Estos son los clientes Que trae el projilete En esta gran jugada Ayayay El actor Que está todo Se da bien prendida De donde lo vuelva Sí, señor Ahí está Vamos Listo Abriendo el pecado Este es el baño Escenso Y el peco Escenso Eso Se va trabajando La jugada Las valesías No van avanzando Esa hora Y es momento La hora de marcar La que feta A ver Se pierde Los cuerpos De enteros Pero esto Esa no su luna Ayayayay Lo mandó a volar Lo mandó a volar Este rebelino De la selección De la selección Y a todo El perso pluma Echale el aplauso a Ginette, échale el aplauso, quiso pelear hasta donde pudo, ahí ya estuvo la jugada, le peleó fuerte el toro llamado el perso pluma de la selección de Reyes. Vámonos con la montaña, hoy, Teniente Fantasma, Cecilia Junior, señoras y señores, Ranchera Chabrita, Hermanos Martínez, Bernada Camareños, estamos en La Palma, ¡Estamos en Chira Reyes! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! 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 ¡Unos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Reventa! ¡No lo he hecho! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Salta una mano! ¡Sigue la monta! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue el cercio! ¡Le hace el cambio! ¡Serriente Fantasma! ¡Y sigue bien pegada a la pierna! ¡No se mueve la escuela! ¡Vamos a ver qué decir el destino! ¡Sí, señor! ¡Ven! ¡Casi todo está dicho, señoras y señores! ¡Ahí los tenemos en fuego! ¡Ahí los tenemos en el resparo! ¡Ahí los tenemos en el caloneo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Acapa! ¡Acapa! ¡Sacame, señoras y señores! ¡Ocorre ese viejo! ¡Agua está para el clave! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Ay, quedo! ¡Ay, quedo! ¡Ay, quedo! ¡Ahí está la monta! ¡Opa! ¡Ahí, marabrino! ¡Voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Este está el fútbol! ¡Aporoso! ¡Una el viento! ¡Lando de pretarse! ¡Va de lado! ¡Hay peligro! ¡Lo vamos mirando todavía! ¡Nada por nadie! ¡Sin que diga! ¡Ayayay! ¡Lo va batallando! ¡Vámonos! ¡Viene la revuelta 3! ¡Otra vez! ¡Ternas se estaba yendo! ¡Le pedió! ¡Así se hace la jugada, chingado! ¡Así pero! ¡Así pero! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Así pero! ¡Como debería ser! ¡Ahí nos estamos emparejando! ¡Vente el cabezal! ¡Ya cayó el primero! ¡Cállate el primer cabezal! ¡Y el quien está bien sentado! ¡La punta se da por buena! ¡Así que bueno! ¡Vamos a asegurarlo! ¡Ahí la va a bajar! ¡La va a bajar! ¡La va a cruzar! ¡Si le asusté la punta, chingalechamba! ¡Cuando baje de los rumos! ¡Este bófalo, el amoroso! ¡Desapropa y va! ¡Se bajó como jefe! ¡Venga la próxima! ¡Venga la viena! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!